Obviamente que hay un montón de compañeros que están viniendo en locomoción propia y que ya tienen barras de que se juntan y vienen en vehículos propios para acá. Pero igual, de cualquier manera, hay ônibus que están saliendo de distintos puntos del departamento, caso puntual desde Cazupá, pasando por Reboledo, desde Fray Marcos, también rumbo a Florida, desde la zona sur, viniendo gente de 25 de agosto, Independencia, Cardal, 25 de mayo, que ya están previstos los horarios de salida de cada uno de esos puntos y bueno, donde con los referentes nuestros de cada uno de esos lugares, ya se están combinando para tener los lugares de donde suben al ônibus que vienen acá. Siempre ha sido, la despedida del año nuestra, siempre ha sido un motivo de reencuentro con compañeros de todo el departamento, como decía Macarena recién, digo, este año tenemos un condimento un poquito más, digo, porque con la cuestión de la creación de DALE, hay gente, hay dirigentes, más que nada de otros departamentos que han querido compartir la despedida del año con nosotros y nos van a estar acompañando, lo cual nos da fuerza para seguir trabajando en esto, ¿no? Bien, ¿algún horario puntual para el pasaje de esos ómnibus? Porque prácticamente esos referentes de todo el interior del departamento lo están mirando en este momento. Exactamente, digo, en el caso puntual, digo, del ómnibus de la zona sur, estaría saliendo desde 25 de agosto a las 17.30, 17.45 en la garita de Independencia, a las 18 en la plaza de Portecardal y 18.15 en la criolla de 25 de mayo. Digo, siempre tiene alguna pequeña varianza, pero eso por lo menos es el cronograma que medianamente está predeterminado. Después, desde Cazupá, a las 18 horas, frente al Club Social Cazupá, estaría saliendo otro ómnibus que posteriormente estaría pasando por Reboledo. Y después, desde Fraymarco, a las 18 horas de la calle 19 de Abril, en frente a la estación de servicio ANCAP, se estarían juntando allí los que vienen desde la ruta, desde Fraymarco a Rumbo a Florido.